Un total de 365 estudiantes de la Universidad de Huelva han participado en este año en hasta 8 actividades formativas de investigación y acercamiento a empresas exportadoras realizadas a través del programa Cátedras Extendas de Internacionalización que está promovido por la Consejería de Economía. En los últimos siete años, un total de 2.074 estudiantes universitarios onubenses han pasado por las aulas de estas cátedras en los diversos programas que han organizado 64 seminarios sobre temas relacionados con la actividad de las empresas en el exterior en dicho periodo de tiempo. En concreto, en este año 2014, los estudiantes onubenses participantes en las acciones de la Cátedra de la Universidad de Huelva han aumentado un 38% con respecto al pasado año. Dentro de las cátedras extendas de internacionalización también hay otras actividades como diversos proyectos de investigación o la publicación de libros.